Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Vamos a ver cómo están las energías. Capricornio, como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver, comenzamos con el trabajo, Capricornio, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Capricornio, dentro del trabajo tienes la oportunidad de crecimiento dentro del lugar en el cual tú estás. Pero también dicen las cartas, Capricornio, tú deberías de dejar de fijarte en lo que consiguen los demás. Dice, fíjate en tu potencial. Capricornio, todos los que sí estáis trabajando, también dicen las cartas que tenéis un miedo a dejar el trabajo por temas de salud. Esto, como que estáis luchando contra eso. Posiblemente muchos de vosotros, Capricornio, no estéis al 100% anímicamente y estéis con este miedo. Capricornio, que estáis trabajando, todos los que estéis esperando noticias positivas, las cartas dicen que esas noticias llegan. Capricornio, yo que estoy esperando noticias de otro lugar. Pues sí, esas noticias pueden llegar, Capricornio, pero a lo mejor tú piensas que, tú tienes en mente que esa noticia llegaría como para hacer un cambio a una estabilidad. Dicen las cartas, no es así. Y más en esa llamada te darás cuenta que no es así, que es para suplir una baja. Bien, Capricornio, que no estáis trabajando. Aquí dicen las cartas, Capricornio, tú vas a tener una oportunidad a la cual posiblemente no cojas. ¿Por qué no vas a coger esta oportunidad? Porque sabes perfectamente, y esto ya cada uno lo aplica a su historia, en un principio sabes perfectamente que es para dos meses y que es algo que tú consideras que estaría muy mal pagado. Bien, Capricornio, que tenéis un negocio. A ver, mi queridísimo Capricornio, mira, los que tenéis un negocio, yo os voy a decir que os veo cambios muy radicales dentro de tu negocio y te voy a decir que hay que pensar bien los cambios que se van a hacer, Capricornio, porque a veces lo que pensamos que es lo mejor luego resulta que nos genera una gran pérdida. Y es lo que aquí están diciendo las cartas. Cuidado con la decisión que tú tomas porque hay una decisión que puede generar una gran pérdida. Y yo te voy a exponer una decisión. Si tú estás a punto de asociarte con una persona que tú conoces, Capricornio, o que esa persona forme parte de tu negocio de una manera o de otra, yo te voy a decir Capricornio que te la estás jugando bastante. Y esto ya que lo piense, que lo medite, que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Capricornio, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Bien, los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Capricornio, respecto a tu economía, a todos los que estéis esperando. Parar, terminar, un proceso que os está generando muchísimos obstáculos en vuestra vida, os está generando incluso pérdidas. Dice, esto está a punto de terminar. Dice, se abren nuevos caminos en tu vida, Capricornio. Llegar a la calma y si hay un dinero que es para ti, que es tu dinero que está ahí, Capricornio. Dice, finalmente llegará a tu vida. Que puede ser que ese dinero tarde más. Sí puede ser que tarde más, pero al final llegará. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio, que estáis solteros. Los que estáis solteros, Capricornio. Mira, aquí dicen las cartas, Capricornio, se reinician situaciones del pasado. Y a mí las cartas que vienen después, pues no es una cosa que me enloquezca. Pero mira, Capricornio, aquí dicen unas cartas que... Que bueno, que es una persona que en un principio se sigue mostrando con los mismos obstáculos. No nos vamos a quedar con las primeras cartas, vamos a quedarnos con el desarrollo, que es el mejor. Que en un principio es una persona que sigue mostrando los mismos cambios. Que es una persona que muestra un desinterés y aún así dice posiblemente des una oportunidad. No a lo mejor a estar como estabais antes, pero sí a veros de vez en cuando. Bien. Pero hay un cambio en un futuro. O sea, yo tengo que decir que no me gustaban las cartas que estaba viendo, pero tengo que decir que en el desarrollo, pues bueno, pues veo un cambio. Ahora, si tú piensas, Capricornio, que es la persona definitiva en tu vida, te estás equivocando. Bien. Esto quiero que lo tengáis claro. Porque es una persona que no ha cerrado etapas. Porque es una persona que está con el pasado siempre en la boca. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. ¿Ves? Es una persona que, claro, cuando decide acercarse a ti de nuevo, es porque ha parado otra historia. Esto yo pienso que muchos de vosotros lo sabéis. Bien, Capricornio, pero dice, ¿ves? Capricornio vive esa etapa con esta persona, pero ni que se te pase por la cabeza que es la persona de tu vida. Y dicen las cartas, dice, en este tiempo, en este tiempo tú tendrás otra oportunidad muy relacionada con lo laboral, con una persona que tiene alguna relación contigo a nivel laboral, de una forma o de otra, dice, y esta persona sí sería la persona indicada para ti. Sí sería una persona que lleva buenas intenciones, que tiene buenos sentimientos. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. Yo voy a decir, Capricornio, no avances mucho con esta persona, dice, porque al final pase lo que pase entre vosotros. Fíjate, aunque vosotros tuvierais en común algo muy fuerte, un vínculo muy fuerte, aquí dicen las cartas, que al final no es la persona de tu vida. Entonces yo te diría, no des pasos muy fuertes con esta persona, Capricornio. ¿Vale? Dice, porque al final es alguien que te va a generar muchísimos dolores de cabeza, muchísimos. Y dice, y tú, Capricornio, o a ti, Capricornio, se te cruzará otra persona en el camino. O sea, que las cartas se están confirmando. Que esta persona llega, se acerca a ti de nuevo, que puedes vivir la historia, pero que en ese tiempo tú vas a tener la oportunidad de dejar esto aparte. Te darás cuenta cómo no avanza, cómo no evoluciona. Que es una persona que, a ver, como yo te decía en un principio, veo mucho obstáculo, no me gusta lo que estoy viendo, pero me quiero quedar con el desarrollo. Bien, que pueda haber un momento, por eso te digo el desarrollo, para que no nos liemos, que tú puedes vivir una historia con esta persona. Y como te he dicho aquí en esta tirada, que tú puedes llegar a tener un vínculo muy fuerte con esta persona, pero que al final no es la persona de tu vida, por eso yo, mi deber es avisarte de lo que veo. Ojo, que yo me puedo equivocar, pero yo te tengo que avisar, ¿vale? Que al final no será la persona definitiva, pero que si tú quieres, Capricornio, pues vive en la historia 100 o 100%, ¿eh? Eso ya cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, solteros, no te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Bueno, mi queridísimo Capricornio, mira, yo lo que veo aquí muchas veces que queréis tomar una decisión, pero al final no se toma ninguna decisión, ¿no? Por lo que yo veo. Entonces, es como que, sí, estoy bien con la pareja, pero necesito, necesito hacer otras cosas en mi vida, necesito evolucionar en mi vida, necesito, ¿qué te digo? Emprender, vivir otras cosas. Y aquí no me refiero a estar con otras personas, ¿eh? Entonces, yo lo que veo aquí es que uno de los dos no acompaña en esto, ¿vale? Eso es lo que yo veo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis casados, en convivencia y novios. Mira, Capricornio, casados en convivencia y novios. Mira, aquí lo que dicen las cartas. Capricornio, toda la necesidad que tienes ahora mismo de hacer cosas, dice, lo que pasa es que tú quieres hacer las cosas muy deprisa o lo quieres todo ya. O sea, dice, sabes que hay ciertas cosas que a día de hoy no se pueden cumplir, ¿bien? Y no por tu pareja, sino por otras cosas, por otros inconvenientes. Capricornio, todos los que estéis tomando decisiones respecto a convivencia y demás, sobre todo los que estáis de novios, tienes que saber que en el mes de noviembre, aquí dicen las cartas, no hay todavía nada claro. No hay todavía nada claro. Y tú esperabas esto a lo mejor en el mes de noviembre. Y puedes llegar a notar que tu pareja no está muy por la labor de dar ese paso, pero esto es algo pasajero. Capricornio, esto quiero que lo entiendas, es algo pasajero, que si no se da en noviembre, se dará en diciembre, pero que se dará, se dará, ¿vale? Eso por un lado. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos. Capricornio, mi queridísimo Capricornio, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Capricornio. Capricornio dice, vosotros vais a continuar en la relación y tenéis muchos proyectos de cara a futuro, pero hay algunos proyectos que tenéis que frenarlos. Capricornio, posible cambio de vivienda para muchos de vosotros, cambio de vivienda, ¿ven? Para los que estéis esperando o que queráis tomar la decisión de ampliar la familia o tener hijos, dice, esa decisión no está clara todavía. Tenemos ciertas inseguridades en ese aspecto. Uno de los dos tiene ciertas inseguridades en ese aspecto. Veo que para muchos de vosotros, Capricornio, es muy importante que se solucione algo con un es. Dicen que eso todavía no se puede solucionar, ¿bien? Que se solucionará más adelante, sí, pero que hasta el momento no se puede, no ha llegado el momento de solucionar eso. Muchos de vosotros haréis un viaje importante que tiene que ver con lugares del pasado, Capricornio, ¿bien? Ese viaje va a salir bien. O sea que veo muchos de vosotros que tenéis incertidumbre de qué puede pasar en ese viaje o después del viaje. Ese viaje sale bien, ¿eh, Capricornio? Dice, dudas, dudas en aspectos de lo que es la relación. No en la relación en sí, sino en otros entornos que tienen que ver con temas laborales y que se mezclan con la relación, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Capricornio, dice, no temas una traición. Estás temiendo traiciones, dice, sobre todo con el tema este que te he dicho que está algo relacionado con lo laboral o con algún proyecto que tenéis en mente. Dice, no temas traiciones. Nadie está haciendo nada en lo oculto. Nadie está haciendo nada en la clandestinidad. Capricornio dice aquí, dice, relájate en este aspecto del tema económico o laboral, ¿eh, con tu pareja? ¿Vale? Bueno, el tema de los negocios que tengáis a medias, ¿vale? Capricornio. Así que, mi queridísimo Capricornio, ya sabéis que para los que estéis de novio se avecina ese pequeñito, pequeñito freno en cuanto a esa convivencia. Pero que ya te digo, que si tú la esperas en noviembre, pues mira, puede ser que se dé en diciembre, pero que se va a dar al final, ¿eh? Y para los que estáis casados en convivencia de novios, pues ya os he dicho que no desconfiéis porque no hay por qué desconfiar en ese aspecto. No hay nada oculto, no hay nada que tengas que saber más allá de... Ahí ves esa confusión, dice, no te preocupes Capricornio. Y aunque esto también dicen que lo verán más claro a finales de año, tendrás una claridad en todo esto, ¿eh? Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Capricornio, tu mensaje especial del amor. Dice, crece interiormente y emocionalmente y deja aparte todo lo que no tenga nada que ver con el amor. Eso déjalo aparte, no lo confundas y no lo mezcles, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, Capricornio, que te voy a dar otro mensaje general. Capricornio y tu salud. Bueno, mi queridísimo Capricornio, yo... A mí me gustaría que todos los que estéis con algo tocados de lo que sea, y voy a decir que os sentimos cansados, que veo cierto cansancio, que no estáis con la misma energía y demás. A mí me gustaría que hicierais un chequeo o algo por el estilo, ¿vale? Como siempre os digo, Capricornio, yo no soy médico, pero sí veo algo aquí que no... de lo que no terminas de sentirte bien. Entonces, ¿para qué estar con incertidumbre, eh? Capricornio, ¿para qué estar con incertidumbre? Vamos a seguir, Capricornio, con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Capricornio, tú puedes tener una noticia negativa en tu vida, pero siempre de esas noticias o de esas situaciones negativas que nos pasan en la vida, dice, son aprendizajes y de las cuales hay que sacar lo positivo, ¿bien? Lo positivo es potenciar eso positivo que saquemos, Capricornio, número 6969 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte, Capricornio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Capricornio